Bueno, Fernando, pues el nuevo partido de este fin de semana frente a la marcha malo, que bueno, ahí a la marcha, poquito a poco, está tan solo tres puntos opuestos de diferencia. Creo que son cuatro o cinco jornadas sin conocer la derrota en conjunto de la marcha malo. Sí, eso es lo que hablábamos, todos datan y igualados. Es verdad que empezaron, si no recuerdo mal, con tres derrotas consecutivas. A partir de ahí llevan cuatro semanas sin conocer la derrota, incluso varias semanas con portería cero. Un equipo que, bueno, no conocemos, recién descendido de segunda red, con futbolistas muy, muy interesantes. Manu Luca, Ballesteros de Torrejón, Iliana que estaba, Neila Tarancón, Fane, la izquierda que no pasa, estaba en segunda red, José Mía Riva también, Naín de Parla, Aitor Rubio, que lo conozco porque tuve la suerte de entrenarle también, un pedazo futbolista, Cristian de Conquense. Y bueno, pues la verdad que un equipo muy, muy interesante. Para los que les gusta la estadística, Marzamao es un equipo al que se le ha dado mal al puerto ya. Bueno, sí, sí, la estadística, la SEA la conozco y vamos a intentar, lógicamente, de que esa estadística, pues vamos a romperla. ¿Son los crecidos, imagino, después de la última victoria? Crecidos, cuando, yo siempre se lo digo, los entrenadores no nos da tiempo a saborear las victorias, son más de ellos, de los protagonistas, que son los futbolistas. En el momento que acaba, a pensar en otra jornada, a pensar en la dificultad y a preparar el partido lo mejor posible, a ver si somos capaces de darle continuidad en casa. La asignatura pendiente, precisamente, se llama eso, ganar, dar una buena imagen a la posición en casa. Bueno, es importante ganar, sumar tres puntos, es lo que decíamos, siempre que sumes tres en casa y arañas algo fuera, estamos en una media buena, está siendo al contrario, estamos sumando tres fuera y arañando algo en casa, podemos intentar de que los tres puntos se queden aquí, que se dé nuestra afición, siendo consecuente y consciente de que es un partido súper complicado. ¿Sin Samba por su acción, de plan novedad de CST para este partido? No, Samba no, a Dama. A Dama, ¿verdad? A Dama, sí, bueno, a Dama cumple ciclo, como lo tuvimos que quitar con unas pequeñas molestias, no va a llegar al partido, Valdi tiene el dedo inflamado, lo estamos cuidando, y bueno, nada, a recuperar gente y a preparar el partido del domingo. Gracias.